A los jóvenes que habéis llegado hasta aquí, os confío a Atenea. La leyenda de Pegaso comienza aquí. Soy Seiya, caballero de Pegaso. Protegeremos a Atenea. Los caballeros de oro, los más poderosos entre las 88 constelaciones. He venido hasta aquí con dos objetivos. Dar con la traidora Saorikido, que se hace llamar Atenea y acabar con ella. Los caballeros de oro poseen un poder equimparable al de los dioses. Es por eso que desde los tiempos mitológicos nadie ha sido capaz de atravesar las 12 casas. No olvidéis cuál es vuestro lugar, caballeros de Ojalada. Bronce contra oro. No podemos morir. Protegeremos a Atenea. Ven a por mí, chispas de oro. Retomado. Una decisión. No volveré a huir nunca más. ¡Horor del dragón! Sé que puedo despejarles el camino en la casa de Aguario. Caballeros, cuyo cosmos en ocasiones es tan fuerte como gente, puede usarse en beneficio de la vida y de la paz. ¡Seiya! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Los caballeros del Zodíaco. La leyenda del santuario. Aumenta hasta el infinito. ¡Elévate, cosmos! 6 de marzo, solo en cines.